¡Hello! Ya no me salió tan bonito el hello, vístemelo, me quitas el... ¡Hello! No me sale bonito porque me... ¡Me, me, me, me! ¡Hello! Muchachos y muchachas, niños y niñas, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy la Tere y me da mucho gusto saludarlos un viernes más. Hablé como comentarista de televisión, no se llaman comentaristas, conductora del programa hoy. ¡Hazte de cuenta, Andrea Legarreta! ¡Agárrate que ahí te voy! ¡Ay! ¡Ay! Traté de arreglarme el maquillaje a este desgraciado que se ve naranja, no se ve amarillo, se ve naranja y ahora quedé como morticia. Y con las luces tan simpáticas que tengo yo, mi hijita, hay que sacar no pa' maquillaje, más bien pa' focos. El día de hoy les tengo algo, muchachas, que a ti, si estás pasando por una desilusión de amor, porque todas hemos sufrido por amor. ¡No! Realmente no es sufrir por amor, es sufrir por suatas, por decirles bonito, o sea, decirnos porque yo sufrí mucho. Ya no más. Por eso ya no quiero novio, porque ya no quiero sufrir. Yo no más quiero gozar. ¡Ay! Yo les voy a decir qué hacer en aquellos momentos de la vida donde te dicen, ya no te quiero. Y luego son tan desgraciados que no te dicen no te quiero, pero te lo dejan entrever que es peor y duele más. Y luego te dicen la clásica, no eres tú, soy yo. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya sabíamos que eras tú, nosotras somos incapaces, somos perfectas. Los honsos son ellos. Pues luego, claro, si ya no los queremos, cuando terminamos, esa sí está como una liviana, cuando todavía los quieres y cuando realmente tú, para ti, todos son el amor de tu vida, del momento. Pero somos sonsos porque el amor asonsa, no hay de otra. Y pensamos que ese amor debe de ser para siempre o va a ser para toda la vida. Pero hay veces en donde el amor se lleva toda la vida en el corazón. Y aquí los guardos bien bonitos, aquí hay mucha gente. No, yo debo de hacer conferencias, ya me vi. Conferencias de superación personal y cómo superar el amor perdido. ¡Ay! Realmente cuando estas situaciones pasan, imagínate que tú estás, hola mi amor, ¿cómo estás? Y luego llega él, bien, quiero terminar contigo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Y esa es la pregunta que te haces y que tienes que dejar de hacértela ya parale. El 99.9% de las veces no vas a saber hasta después. Puede ser mucho. A lo mejor pasan años y dices, ay, ya, ya caí, ya entendí. A todo le queríamos encontrar ¿por qué me dejó? ¿Por qué ella no me quiso? ¿Qué hice yo? Ay, la típica que aplicamos patrón. ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo lo quería. ¡Pero él no! ¡Ugh! Porque sí, porque le dio la gana, porque se atargó. Entonces, lo primero que hacemos las mujeres cuando sufrimos de amor es ir al refrigerador. Vas a buscar auxilio al refrigerador. Vas y te agarras la Nutella. Vas y te agarras una bola de nieve así como... Porque me dejó. Hace cuenta como este vaso con el popote así. No estará perdido, pero bueno, mejor lo tomo del otro lado. ¿Por qué? Yo no quería. Si te pones a escuchar canciones de desamor, él me vitió. Ya, pues era mentiroso. No se te ocurra, muchacha. No vayas por comida, no vayas al refrigerador. Él te tiene que ver después cuando te encuentres más bonita, más buena y más sabrosa. La nieve, no vayan por ella, por el amor de Dios. ¿Por qué no vas por una manzana, pues? Les voy a poner un ejemplo mío de mí. Resulta que ahí les voy yo. Yo me pretendía casar a los 19 años. Un día a la Pérez se le puso que ella no. Dijo, yo le hablé por teléfono. Por teléfono. Le dije, mira muchacho, la verdad es que yo ya hasta aquí, bye. Y entonces el otro se indignó, porque aparte son bien orgullosos todos. No, el otro me preguntaban, ¿será orgulloso? Todos, todos son orgullosos. Y les pegas en el orgullo, pues, aunque te quieran, es mayor el orgullo siempre. Orgullosos. Y entonces, un día, ahí ando yo, me voy a vivir a Guadalajara y que me lo encuentro. Y que me encuentra. Y claro, yo les he dicho, todos vuelven. Ajá. Para bien o para mal, por sonsos o por suatos, pero regresan. Entonces me lo encontré, y claro, pues la Tera Inolvidable dijo, hola chiquita. Yo lo voy viendo con una bolsa así, llena de invitaciones de boda. Y dije, la torre, ya te vas a casar. No, son de mi hermana. Y dije, ah bueno, entonces sí te perdono, ¿no? Y entonces tenía novia, pero andaba saliendo con la exnovia. No, no conmigo, con otra. Éramos tres, one, two, three. Cosita la Tera dijo, ahorita va a descubrir que ninguna de esas dos, son el amor de su vida y que soy yo. Pues lo sigo esperando. Un día pasa por mí, me dijo, ahí voy por ti. claro que sí. Yo dije, ya me va a proponer matrimonio, ya descubrió que soy el amor de su vida. Me subo yo en el carro, ¿y qué creen que me dice? Me voy a casar. ¿What? ¿Cómo? Me vas a dar el anillo que no, me voy a casar con fulanita. Es que mira, la verdad es que tú traes tus rollos de la artistiada, y que si las clases de actuación, y ella sí quiere tener chamacos, pues ella sí quiere tener hijos. Y dije, pues cuando me preguntaste si yo también quería o no, pregúntame primero, y luego decí si te casas o no. Me bajo del carro, llego a mi departamento, y me derrumbo en la cama, y digo, el amor no existe. Me tiré a llorar, lloré, 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 noche tras noche, caray, así. No prendí la televisión, y ya para que yo no haya prendido la televisión, y haya puesto ventaneando en aquellos momentos, dije en la torre, estoy grave. No comí, no cené, no hice nada, solo lloré. A la mañana siguiente, la tele se levanta y dice, ¿y yo por qué estoy llorando si seré su ata? Yo no le voy a volver a llorar a un hombre, y me lo prometí ese día. Te me levantas, te me pones bonita, te me vas contoneando por la calle, que aquí no pasó nada. El que va a llorar después es él, y sí, sí le lloró. Y él, sí le lloró, le sigue llorando, pero sí, sí le lloré a otro, que ni siquiera era mi novio, y dejé de comer. O sea, ya para que me quite el hambre, era un dolor muy grande en mi brazo. Pero nada más, duró como dos días también, yo dije, a ver, espérate tantito, y el otro muy campante, muy contento. No, no, dijiste que no ibas a llorar, no vuelvas a llorar, más que por el rímel que te hace llorar, porque eres muy delicadita, ¿no? Forever alone, pues a quién le lloro, ¿verdad? En estos momentos, después de una ruptura amorosa, muchachas, ustedes grábenselo muy bien. No tienes que actuar como una muchachita de secundaria, aunque estés en secundaria, no, tú tienes que actuar así con la actitud de una de las muchachas de Sex and the City, ¿se acuerdan? Si nunca han visto la serie de Sex and the City, me hacen el favor de buscarla y verla completita. La actitud de las muchachas cuando van caminando, se cuenta así de... Así con tacón, esa es la actitud. ¿Por qué no, muchacha? ¿Te terminaron? Te me pones a hacer unas abdominales ahí, si quieres, mientras lloras. ¡Ay, qué dolor! Desgraciado. Pero tú, mira, ponte más guapa y vas a ver que al final vas a sentirte más contenta con tu logro que con la ausencia de ese desgraciado. ¡Ay! ¿Te lo pones? ¿Vas a ser desgraciado? No, ese ya lo corrimos. Este video era de las cosas que no deben de hacer o las que sí. Bueno, de las dos. Conmigo nunca se sabe. No publiques en las redes sociales que estás escuchando las canciones de José José ni el playlist de Julián. No, 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 no. Mucho menos escuches a Julián. Bueno, si te gusta, pues bueno, cada quien. Yo escucho a Paquita, la del barrio. Ustedes pueden escuchar a Julián. El asunto, muchachas, es que no andes publicando. Las tristezas no se publican. Y más, porque si él ve que andas contenta, ay, le va a doler más. ¿Por qué le vas a sacar de dónde? Va a decir, épale. Y las canciones del José José, lo vas a sorprender. Y en una de esas regresa. Y si regresa, me haces el favor de decirle que no, porque si se fue una vez, no tiene derecho de volver. Lo más seguro es que las amigas terminen un poquito vuelta locas, porque tu tema es tu ruptura, tu amor, el amor de tu vida, lo querías, porque, ay, ay, dale tu cuerpo a alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y gozadera. Esa, gozadera, eh, eh, vamos a darle gozadera. Cuando recuerdes a este muchacho, o cuando alguien o algo te lo recuerde, épale, frénale, frénale a tus sentimientos, recuerda por qué él ya no está ahí. Y entonces vas a decir, ay, si se les son, salió recordándolo, no. Mereces a alguien que se quede, y no a alguien que llores, porque no está. ¡Ay! Anoten esa frase, por favor, y grábansela, y pónganla así. Así. Screenshot en el celular. Así grande, para que te lo recuerdes, porque se nos olvidan las cosas. Sí, porque recordamos lo que nos conviene, pues si somos abusadas, somos teresianas. ¡Ah! ¿Para qué terminé? Pues para conocer más, y mejores. Mira, nomás tú ponte a pensar, la próxima vez que te lo encuentres, de seguro, porque esto es de ley, te vas a encontrar a este muchachito, con una muchachita, mucho más fea que tú. Siempre tienen un poco, un tino, para encontrarse unas más feas, que qué bruto, y ahí andan. Y las feas, los traen como suatos, los miran, los manejan, y tú dices, ¿y yo tan bonita? Porque aparte, uno cuando las descubre, la ves, hace cuenta, y dices, ¡ajá! te ríes, porque te da gusto, porque dices, ¡ay, qué fea está! ¡Ay, qué naca! ¡Ven un más! ¡Ay! no, de seguro, no trae maquillaje de estilo, la ves, entonces, a ver, Tere, ¿cómo le vamos a hacer para olvidarnos del desgraciado que nos lastimó? Nel, para empezar, no te lastimó él, te lastimaste tú solita, las cosas son de dos, y siempre le andamos echando la culpa al otro, la culpa, cada quien que acepte sus responsabilidades, y todos muy contentos. No se me anden yendo con eso de un clavo, saca otro clavo, Nel, lo clava más, yo sé lo que les digo, luego sale un clavo, y sale todo el montón de clavos a relucir, Nel, nada, dedícate a ti, puedes ponerte a hacer todas las cosas que no hacías por dedicarle tiempo a él, y no me vengas a decir, no, es que yo siempre he hecho lo mismo, porque somos, ¡ay! somos abusadas para encontrar excusas, y disfrútalo, porque también la soltería es bonita, ahora le puedes coqueter a cualquier muchacho guapo, que pase delante de ti, en una de esas, te cierra también el ojo, y resulta que era mucho mejor que el otro, y anda, ¡ay! la vida es de oportunidades, y luego la que se pone celoso, y te quedas con dos, ¿qué? ¿qué? no, 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 con dos no, mi amor, ¿qué es eso? no, 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 a ver, tengo que hablar muy seriamente contigo, voy a pagar la cama, tengo que hablar muy seriamente contigo, ¿qué es esa mentalidad? ¿dónde aprendiste esas cosas? ya no te voy a dejar ver telenovelas, ¿eh? así que, ¿qué debemos de hacer muchachas? no andarle llorando mucho a alguien, y segundo, pensar en ti, de vez en cuando comer un chocolate, y aprender que con el tiempo, todo pasa, ¡ay! y pasa, y llegan cosas mejores también, bueno, me han contado, porque la verdad es que no lo he visto, cuéntenme si a ustedes les ha llegado algo mejor, pues para tener, para mantener la esperanza viva, ¿no? quién sabe, en una de esas me caso como mi tía Shabella, casi a los 80 años, en una de esas, ella nunca perdió la fe, yo tampoco la pierdo, cuéntenme aquí abajito en los comentarios, ¿qué han hecho ustedes para superar un dolor de esos de amor? ¿y qué han hecho para superar al ex? porque ya saben que aquí nos encanta, el mitote en los comentarios, les mando muchísimos besos, y nos vemos el próximo miércoles con otro video, ¡adiós, Macarena! los, y pero Dios y